Todo no pasaba de un simple juego que fue mi vida envolviendo y absorbiendo Y de pronto me encontré así, pensando solo en ti Vi todas mis fuerzas prisioneras de tu paso, vi que en mi camino sin tenerte habría fracaso Vi un gran amor gritar dentro de mí como soñé un día Cuando aquel inmundo era más mundo y todo el mundo admitía Una mudanza muy extraña, más pureza, más cariño, más calma, más alegría En mi forma de querer, cuando la canción creció más fuerte, más sentida Y la poesía ya era parte de mi vida, vine de tu boca a conocer esa pasión inesperada por otra persona No te guardo mi rencor, solo quiero que consigas ser feliz y recordarte así Es mejor que caminar vacía, la esperanza es en mí, mi único don No es para desesperar, junto a ti aprendí un millón de cosas Tengo un sueño por soñar, siempre nacerá un nuevo día Cuando aquel inmundo era más mundo y todo el mundo admitía Una mudanza muy extraña, más pureza, más cariño, más calma, más alegría En mi forma de querer, cuando la canción creció más fuerte, más sentida Y la poesía ya era parte de mi vida, vine de tu boca a conocer esa pasión inesperada por otra persona No te guardo mi rencor, solo quiero que consigas ser feliz y recordarte así Es mejor que caminar vacía, la esperanza es en mí, mi único don No es para desesperar, junto a ti aprendí un millón de cosas Tengo un sueño por soñar, siempre nacerá un nuevo día Y esta vez por fin seré feliz No te guardo mi rencor, solo quiero que consigas ser feliz Y si recordarte así, es mejor que caminar vacía, la esperanza es en mí, mi único don No es para desesperar, junto a ti aprendí un millón de cosas Tengo un sueño por soñar, siempre nacerá un nuevo día Y esta vez por fin seré feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video